En un operativo realizado en el sector Lalizama, jurisdicción del municipio de Barranca Bermeja, la Policía Nacional llevó a cabo la incautación de 8.500 dosis de marihuana tipo Cripi. La sustancia estaba siendo transportada en un vehículo de placas EYX200, perteneciente a una empresa de mensajería que cubría la ruta Cali-Barranquilla. Por parte de nuestras unidades de la seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía Magdalena Medio, logran la incautación de más de 8.500 dosis de marihuana tipo Cripi, el cual venía en la modalidad de encomienda en un vehículo de servicio que cubría la ruta Cali-Barranquilla. En las actividades de registro y control, por parte de nuestras unidades, logran la incautación de este superfaciente, el cual venía camuflado en prendas de vestir. La incautación fue posible gracias a la Estrategia de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Área de Prevención, Registro y Control vía Lizama-San Alberto. Los efectivos policiales realizaron una requisa a las encomiendas que transportaba el vehículo y hallaron los 8.500 gramos de marihuana ocultos entre prendas de vestir. Este estupefaciente es colocado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Dios y patria, seguimos cumpliéndole al Distrito Especial de Barranca Bermeja. La Policía Nacional aseguró que continúa trabajando para prevenir el tráfico de drogas y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Estos operativos son parte de las estrategias de las autoridades para combatir el narcotráfico y proteger a la comunidad de los peligros asociados al consumo y distribución de sustancias ilícitas.